Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día, mami, buen día. Mami, mami, hoy será un día muy especial. Buen día, papi. Juego por papi, juego por papi. Juego, mándenlo prendido, juego. Mami, ¿qué estás pagando en el juego? Buen día, buen día, buen día, buen día. Buen día, Baltimore. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vamos indesciplinados. No gusta los problemas. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal. P-A-C-I-D-O-S-T-I-R-U-S-T-I-R-U-S-T-I-R-U-S-T-I-R-U-S-T-I-R-U. Hey, Wood. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No, me gusta, no me gusta, no me gusta. Ay, no, es un virus. ¡Apa! Bueno, primera y mitad del día, llamada Marjorie. Hola. Hola, sí. ¿Cómo? ¿Marquita? ¿Cómo? ¿De quién habla? La Yolo, tu señoría. Ah, te estabas haciendo, bicho. Sí, soy yo. Tu príncipe azul. Claro que me acuerdo de tu cumpleaños, sí. Te compré una chuchería. Sí, una chuchería. Es un vibrador. Un masajeador. Ocho velocidades, más de hinzapar, lo podés guardar debajo de la cama. Bueno, si querés, te enseño cómo se usa. No quiero pescarte atrevido. ¿Sabes, Marti? Comprate tu numerito para la peña de hoy a la noche que canta Neobatioli. El 69, te toco. Qué raro, Marti. Qué raro, Marti. Bueno, corazónas. Escuchame una cosa. ¿Está tu jefecito por ahí? ¿Me lo pasas, linda? Dale. Besos. Pobre la puchonera. Escuchame una cosa. Conti, pero yo te pedí, corazón, que la información me la mande discriminar. Conti, me... A ver, esperemos un segundo. A ver, a ver. ¿Qué pasa, papera? Un ojito chiquito y un ojito grandobre. Cada ojito, un ojito. A ver, ¿quién se va? ¿Quién se va? ¿La parca? Oh, charan, charan. ¿Cuánta más te da vos, pera? ¿Cuánta más te da vos, pera? ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa, papi? Oh, de corazón, reno, ahí la plantita de atrás. Sí, Junti, estoy acá. Pero, papito, todo mal la información me la mandaste. ¿Sabés cuánto nos perdimos por carrol? 14 jubilados malos conductores. Una cosa es loco. Pero si la cosa es la que se da por la radio. Escuchá. Y siguen los incidentes en este lunes fatídico. Yoque en acceso norte panamericana y ruta 198. Entre un micro de jubiladas y un camión frigorífico. Afortunadamente, ningún pasajero resultó herido. Señora, ¿está herida? Señora, está herida. Sí, escuchá, ¿teñó un pasajero resultó herido, cura? Yo no me escuché de loco. Bueno, sí, doy, lo siento mucho, pero sí que te lo voy a liberar de siete. Sí, por la mitad de lo cordano, Guti. Ya sé que no tiene ni palacidra, papita. A mí me duele más de amor, Guti. Guti, pero escuchá una cosa, Guti. Yo te quiero como un hermano, Guti. Vos sos de la casa, Guti. Esto no viene de mí, viene de arriba, Guti. Guti. Bueno, anda pa' el churro, Guti. ¿Qué te ves ahí, sinvergüenza? Pásamelo, pásamelo. Opa, se van de excursión a la laguna de los coagulados. ¿Van por algún machón? Opa, a ver, a ver. ¿Qué tenemos acá? Los ojos son el espejo. Que reflejan las personas. Balconcito, siempre abierto. Balconcito, siempre abierto. Por donde el alma se asusta. Bueno, a ver, a ver, si van a buscar más indies que se presenten todos ya vivo. A ver si los autorizo. Vamos, Dorothy. Sí, Junior. Vamos, Juan Pera. Vamos, Renter. Vamos, el gran bote. Un marzo más. Sí. 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 Omeja. Y me aloraron, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Pá! ¡Se va de todo! ¡Muy bien, 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 todo! Sí, hola, hola. ¡Oye, escuchá! ¡Llamá a los muchachos del seguro de vida! ¡Se me está cayendo todo! ¡Muy bien, escuchá! 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 ¡Gracias los incasatiola! ¡Buenos sí, Guti! ¡Yo te mando a alguien! ¡Pero mira que hasta vete Cú��チocías el puesto! ¡Sin presión, Guti! ¡Sin presión! ¡Buenos, chao, corazón! ¡Chao, chao! ¡Saludos a los gemelos! ¡Chao! ¡Buenos! ¡A ver si vamos a los nuestros, chiquis! Bien, acá tenemos en la diapositiva number one, acá está, en el parque de la costa, tenemos a dos emos que los podemos traer, que vengan a nada más por vosotros. En cuanto a la diapositiva number two, acá tenemos en el geriátrico Sol de Otoño, a dos abuelitos que la vienen remando, también los podemos traer. ¿Qué costa? ¿Qué onda? ¿A quién le tocaba darle de comer aquí termina? ¿A quién le tocaba darle de comer aquí termina? ¿A vos te tocaba, pupila? ¿A dominare de pancreas? ¡Chao! De la manera no tradicional, Roma. ¡Y un! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! ¡Y cuatro! ¡No digas! ¡Seguid practicando, papi! ¡Oveja! ¡Saranga! ¡Espera vos, que sos nuevo, Junio! ¡Danme a ver como besidele! ¡Basta! ¡M! 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 Perú, 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 perú! Rubro número 1. Película! Tutú, patada de los puntos de! Mi amigo Max, pero no está alejable! ¡Qué profunda! Matrix! ¿Pero quién la conoce? Rubro número 2. Lugares, países los ciudadanos! Vamos a hablar... Mamadela calentita. Mamadela chiquitita. Mamadela, mamadela. Matanerosito. Chukichukzukitoki. ¿Cómo te quita el ojo? ¿Matanero no? ¡No! Matinero. Llegarle al intercambio. El lavandereta te ha hecho matanero. ¡No tiene polvo! ¡Agártale, mireme! ¡Agártale, mireme! ¡Pero cuando me vas a decir a mí! ¡Atención, muchacho! Porque llegó un cliente. ¿Un cliente? ¡Cierma! 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 ¡Atención, muchacho! ¡Cierma! ¡A la tradición es maver이 Dios te armó el tiempo te armó te armó te armó te armá adormece a este ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!